¿Qué tal amigos? Hoy desde mi oficina, noticia de primera hora del martes 13 de septiembre. Mar Márquez vuelve a la competición. ¡Empezamos! Esta mañana, Honda a primera hora comunica que Mar Márquez estará corriendo en Aragón. Era de suponer, ya lo había dejado entrever, que probablemente volvería en Aragón, pero no lo teníamos fijo todavía porque tenía que hacerse unas pruebas a sí mismo, por así decirlo. Al final decide, me imagino que el lunes lo habrá decidido, aunque ya lo decide muy cerca de la competición. Es decir, la gente va a tener que apretar para comprar las entradas para Aragón, puesto que muchos quieren ver a Mar Márquez de nuevo y en esta primera carrera de su vuelta hay gente que quiere estar en el circuito. En fin, Mar Márquez decide que va a correr. Primero se prueba. El lunes, ayer, saca un vídeo en Instagram con la CBR600RR en el mismo circuito de Aragón. Bueno, no se sabe muy bien cuándo estuvo haciendo las pruebas esas, porque ya sabéis que siempre sube con posterioridad a la fecha en la que ha hecho ese vídeo, siempre sube con posterioridad el vídeo a las redes. Entonces no sabemos muy bien cuándo ha estado allí probándose. Lo cierto es que él se siente fuerte. ¿Y qué va a pasar? Pues lógicamente que va a correr. Va a intentar correr al máximo nivel. Pero espero que la electrónica de la moto se la pongan también al máximo nivel. Es decir, que le proteja en la medida de lo posible. Y sobre todo que él se ponga la electrónica bien en la cabeza y que no haga errores ni machadas. Está muy fresco todavía ese brazo. Ya sabéis que yo opino que tenía que haber esperado un poco más tiempo para volver a la competición. Me parece un poco prematuro, pero bueno, si él lo decide así, que así sea. Yo volvería en Valencia en la última carrera y después estaría para los tres de Valencia. Pero bueno, él se siente bien. Tenemos que rezar para que no caiga, porque si cae se puede hacer daño, que todavía esa operación no está del todo con el callo consolidado, por así decirlo. Es una operación que en cualquiera de los mortales tardaría muchísimo más tiempo en recuperarse para hacer machadas, por así decirlo también. En fin, esta es la situación. Mar Marquez vuelve. Yo me alegro, por supuesto. Aunque espero que tenga la cabeza suficiente como para ir a disfrutar, pero no a exprimirse a tope. Os dejo aquí el vídeo que el propio Mar Marquez ha subido a las redes en su entrenamiento con la CBR600RR y también os dejo un enlace aquí también para el circuito de Motorland, para que veáis las características del circuito de Motorland. Os recuerdo que el circuito de Motorland se corre en contrario a las agujas del reloj y que tiene unos puntos que son especialmente peligrosos para ese brazo de Mar Marquez. Uno es la curva 1, que es una frenada bestial. Después de salir de la línea de meta, es una frenada bastante dura. Y después tiene ese sacacorchos, que es como el de Estados Unidos, pero este es al revés, este es derecha-izquierda y el de sacacorchos de Estados Unidos es izquierda-derecha. Después tiene ahí una especie de cajón con una gran frenada también y después ya acelerando el curvón grande para volver a entrar en meta total, que tiene ahí tres puntos, calculo yo, tres puntos donde el brazo de Mar Marquez puede sufrir un poco. Espero que se lo tome con calma y que no fuerce demasiado ese brazo. En fin, veremos a Mar Marquez en las carreras. Esto aumenta la popularidad de las motos, aumenta la expectación y aumenta sobre todo la gente que va a ir al circuito, que esperemos que se llene el circuito, que ya va siendo hora, porque últimamente la afición no se mueve mucho, porque no hay iconos sencillamente. No hay iconos de motos que nos atraigan para ir a verlos y sobre todo no hay luchas como las que nos tiene acostumbrados Mar Marquez. Así que espero que vuelva bien Mar Marquez, que no se lesione, que vuelva poco a poco. No hay prisa, no tiene por qué ganar esta carrera. Y bueno, esto es todo lo que tenía que informaros sobre la vuelta de Mar Marquez. Hasta otra ocasión, moteros. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa.